Hola, ¿qué tal, Julieta? Buenas tardes para usted y para todos nuestros amigos televidentes. Hoy en hora de la campaña del Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con los Ministerios de Obras Públicas de Centroamérica, presentaron un manual, esto, para el manejo de aguas e infraestructura a nivel centroamericano. Pero escuchemos a Carlos Villanueva, Ministro de Transporte, y también el señor Roberto Salazar, que es parte de la Dirección de Transportes. Tiene una serie de normas técnicas que tienen que ver con obras hidráulicas en el país. Y bueno, siendo nosotros países sumamente lluviosos, tenemos que tener normas técnicas bien claras que nos sirvan como referencia para tratar de hacer las cosas de la mejor forma. El cambio climático en Centroamérica ya no es una crisis, sino una realidad, donde vemos fenómenos hídricos más intensos y más frecuentes. Y de hecho, esto no solo hace que en un país se vean colapsadas infraestructuras viales y puentes, sino que hay una afectación regional. Es por ello que el Consejo de Ministros de Transporte de Centroamérica ha priorizado este tema para mejorar la resiliencia y la infraestructura vial en todas las carreteras de Centroamérica. En otros temas se le consultó al Ministro Carlos Villalta sobre el tema de la construcción de la carretera a San Carlos. Este asegura que hay bastantes avances en el tema de la Punta Sur, que era la que no tenía los diseños todavía realizados, mientras que para la Punta Norte ya está el dinero estipulado para que se realice y se espera que en los próximos meses se empiece a o se dé un reinicio a este proyecto. Lo que es la Punta Sur, estamos en estos momentos esperando las observaciones o la revisión de observaciones que se hicieron al prediseño. Igualmente estamos en la parte de localizar fondos para la contratación de la estructuración financiera del proyecto de la Punta Sur para ver si se podría hacer a través de una asociación pública-privada. En el tramo central se están analizando dos adendas que hay que realizar y eso pues lógicamente por los montos que están involucrados y por la parte técnica hay una serie de análisis que se está haciendo, que eso se hace en el seno del Consejo de Administración del CONAVI. Según los planes que tiene este gobierno, la Punta Norte va a ser entregada a su totalidad para el 2018, mientras que el tramo central será entre un 90 y un 80%, mientras que el gobierno espera dejar listo ya el tema de los planos y el dinero para que el próximo gobierno termine lo que será la Punta Sur de esta carretera. Esa es la información por el momento, Julieta. Ustedes tienen más información en el estudio principal de...